El consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz ha explicado hoy que en Castilla-La Mancha no se contemplan nuevas restricciones para frenar el avance de la pandemia y en lo que van a incidir las autoridades es en el uso de la mascarilla. Estamos en la franja baja de la incidencia acumulada a 14 días con respecto al resto de España. Estamos en una situación cercana a los 50 casos por 100.000 habitantes en 14 días y en 25 o 30 casos a 7 días, lo cual quiere decir que estamos en una situación muy estabilizada. Con nuestra utilización en las camas asistenciales también baja, también de las más bajas de este país. Esto nos hace pensar y la toma de decisiones está encima de la mesa de no hacer ninguna restricción, de no ir más allá en lo que ya tenemos e incidir mucho en el uso de la mascarilla. Por lo tanto, Castilla-La Mancha no tendrá más restricciones en este momento según los datos y según la estabilización que tenemos de lo que ya ocurrió en estos días pasados. En cuanto a la vacunación, el consejero ha señalado que ya se han administrado más de 132.000 dosis de refuerzo contra la COVID desde que a finales de septiembre se comenzara a vacunar con ella a las personas mayores de 80 años que estaban en residencias. El consejero también ha resaltado que Castilla-La Mancha ya ha propuesto en el seno de la Comisión de Salud Pública la vacunación contra la COVID a los menores de 12 años y que se está a la espera de los últimos estudios pertinentes. Respecto a la campaña de vacunación contra la gripe, Fernández Sanz ha destacado que en las dos primeras semanas ya se han vacunado 128.000 personas, habiéndose ofertado la vacuna a 139.000, por lo que la tasa de rechazo es muy baja. El Consorcio de la Ciudad de Toledo ha aprobado recientemente ayudas en especie para rehabilitar 45 viviendas en el casco histórico de la capital. Se trata esta de una nueva modalidad de ayudas concebidas por la institución, que se suma a las habituales cuyas bases reguladoras se aprobaron en julio y cuya convocatoria se aprobó en agosto. La subvención asciende a 600.000 euros repartidos entre un total de ocho expedientes, según ha informado el consorcio. Las ayudas se basan en actuaciones directas ejecutadas por el Consorcio de Toledo, dirigidas a personas, físicas o jurídicas, agrupaciones de personas, físicas, comunidades de propietarios o comunidades de bienes, propietarias de edificios del casco histórico de Toledo. Esta modalidad de subvenciones contempla actuaciones directas del consorcio, preferentemente en edificios residenciales colectivos en un estado medio de conservación. El coste de las intervenciones será cubierto por el consorcio, en función de las modalidades de ayuda existentes y por los propietarios de los edificios a modo de cofinanciación. El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá un millón de euros para el mantenimiento y explotación de la estación depuradora de aguas residuales de Motilla del Palancar, en la provincia de Cuenca, desde ahora hasta el 14 de abril de 2025, después de que ayer el Consejo de Gobierno aprobara la modificación del contrato necesaria para incorporar esos servicios. Su finalidad será conservar y mantener las instalaciones en condiciones productivas y evitar el deterioro progresivo de los diferentes elementos individuales, tanto en el equipamiento electromecánico como en la obra civil y los edificios que la componen. Ya saben ustedes que el Gobierno de Castilla-La Mancha está empeñado en contribuir a que las aguas residuales, que lógicamente pertenecen al ámbito territorial del municipio, podamos contribuir, podamos ayudar a que se depuren correctamente. La consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández ha recordado que se trata de una depuradora inaugurada hace poco más de una semana, concretamente el 8 de noviembre, por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Una infraestructura que ha supuesto una inversión superior a los 4,3 millones de euros, a los que ahora se suma un millón más para dar servicio a una población total de 15.000 habitantes. En el caso concreto de la EDAR de Motilla del Palancar, Blanca Fernández ha resaltado que se apuesta también por la sostenibilidad y la economía circular porque los fangos que se extraen de la depuración se reutilizan como abono para el sector agrario. En este sentido, la portavoz del Ejecutivo Autonómico ha señalado que a medio plazo el objetivo del Ejecutivo Castellano Manchego se centra en desarrollar un plan de depuración ambicioso con una inversión de 600 millones de euros que contempla 620 actuaciones que garantizará la depuración del 100% de las aguas residuales de la región. Además, Fernández ha confirmado que a corto plazo y dentro de la estrategia frente al reto demográfico... Vamos a invertir casi 60 millones de euros, 57 millones de euros de fondos propios y fondos europeos para construir 24 depuradoras en municipios de 2.000 a 12.000 habitantes porque, como les he explicado, son inversiones muy caras, aunque muy necesarias, y están más que justificadas pero que serían inasumibles para la mayoría de los municipios por sí solos y por eso la Junta se pone a su disposición a través de la Entidad Pública e Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha para su construcción, la inversión y el mantenimiento. Cabe recordar al respecto que la Junta de Comunidades gestiona ya un total de 236 EDAR que dan servicio a medio millón de habitantes y lo hace a través de la Empresa Pública e Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. 400 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachiller han asistido en Toledo al espectáculo del narrador Feli Salvo, Así me llaman. Esta actividad, dirigida a los más jóvenes, se enmarca dentro de la programación organizada por la delegación del Gobierno con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. El objetivo, sensibilizar sobre igualdad y violencia de género. El Gobierno Regional procedió en la mañana de este martes a la suelta en el municipio albaceteño de Albatana del lince ibérico Lucero, dentro de un programa piloto con el que se pretende que este ejemplar pueda vivir en libertad y crear junto a la lince cuastellana la que sería la primera camada de estos felinos en peligro de extinción que nace en la provincia de Albacete. La alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García, ha mostrado su apoyo a fórmulas como la que está desarrollando la fábrica de empresas y que favorece la llegada de nuevos negocios a la ciudad y la consecuente generación de empleo y riqueza. Este centro de empresas da cabida a 12 negocios en la actualidad que están instalados y funcionando con sede social en la misma y que suponen que se hayan asentado en torno a 20 puestos de trabajo, muchos de ellos de nueva creación, además de los indirectos. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, inaugura la exposición Los Zurubaranes de Jadraque, en la parroquia de San Juan Bautista de esta localidad alcarreña. Esta muestra se realiza con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de la consagración de la parroquia y podrá ser visitada hasta el próximo 16 de enero. Justo cuando se cumplen 160 años de la inauguración de la joyería Llanes, los sucesores de Claudio Llanes y actuales responsables de la firma han querido homenajear al fundador con una exposición en la que el amor es el protagonista. Amor humano, erótico, divino, todo se aglutina bajo el arte de amar. Título de la muestra, ubicada en el edificio de San Pedro Mártir de la Universidad de Castilla La Mancha, que finalmente recalará en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Es hoy una fecha importante en la vida de cinco generaciones que comentaron con nuestro fundador Claudio en el año 1861. Han pasado 160 años y con orgullo nos alegra celebrarlo en esta maravillosa universidad que tenéis. Para mí, el que pudiésemos estar en vuestras aulas, disfrutar y pensar cómo, fijaos, en aquellos años de mi bisabuelo como profesor de primera enseñanza, pues para mí era como un ideal, un ideal maravilloso. Entre las autoridades presentes en el acto, la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, quien felicitó a las cinco generaciones de orfebres que, de alguna manera, con su arte, han enriquecido nuestro patrimonio. Cinco generaciones de orfebres en una ciudad, patrimonio de la humanidad, que el patrimonio no solamente son los edificios, somos historia de España y el patrimonio es por la cultura, por el arte y, por tanto, por la orfebrería. Tolón destacó, además, que el éxito de Llanes tiene mucho que ver con el éxito de Toledo, porque en ambos se unen tradición, adaptación a los nuevos tiempos y evolución y desarrollo para seguir creciendo con la mirada puesta en el futuro. La alcaldesa aprovechó para hacerles una propuesta. Claudio Llanes creó una de las firmas de joyas, yo diría, no solamente más prestigiosas de nuestro país, sino más prestigiosas de Europa, haciendo con ello historia en el sector de la orfebrería. Empezó rindiendo homenaje a los visigodos. Toledo ha sido dos veces capital de España, una con el reino visigodo y otra capital del imperio. Por tanto, Jesús, estoy esperando esa colección de Toledo, específicamente, como hemos hablado antes de entrar. Por su parte, el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Felipe Hernández Perlines, puso el acento en el gran trabajo que ha hecho la firma durante estos años, siendo pioneros en muchos aspectos. Innovación tecnológica, ser pioneros en la utilización de nuevos materiales en la joyería y también en la internacionalización. Fuisteis la primera empresa joyera de España que salió fuera del territorio. Gran preocupación por las tendencias, por los gustos de los clientes. Campañas de publicidad esmeradas con personas reconocidas. Preocupación por la sostenibilidad en su triple vertiente social, económica y medioambiental. Avance en la digitalización en Internet y en el posicionamiento de llanes en las redes sociales. Cooperación con diferentes instituciones públicas y privadas. Buena muestra es el convenio que firmaste con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha para que esta exposición tuviese lugar en este entorno maravilloso de San Pedro Mártir. El acto concluía con las palabras del presidente de Llanes, Jesús Llanes Merchante, quien agradeció a todas las personas que a lo largo de estos 160 años han apostado por sus joyas, pues son todas estas personas las que les han posicionado como una de las joyerías más importantes. En concreto, agradecimiento a las miles de mujeres que han disfrutado de estas piezas, con una mención especial a la suya propia. Que me permitáis cerrar este evento con un canto a la mujer extensible, a todas las mujeres que nos han dado la vida, y especialmente a Manuela, a mi esposa, que en este acto quiere identificar a todas las mujeres que tenemos y a todas las mujeres que nos nacen. Manuela, por favor, te pido que subas aquí. Con este canto a la mujer concluía un acto lleno de emotividad en recuerdo de Claudio Llanes, impulsor de esta empresa que con los años, mucho esfuerzo, dedicación y buen hacer, se ha convertido en un referente del sector.